Hola, nosotros somos el equipo 1 conformado por Victoria, Daniel y su seguidora Yasmín. Somos de la carrera de Ciencias y Ciencias de la Comunicación. ¿Te gustaría aprender a saber cómo se escriben las palabras correctamente? No es tan difícil como piensas. Comenzamos. ¿Juntas o separadas? Muchas de las veces nos hemos quedado con la duda de si escribir si no separada o si no junta. Para esto te damos una solución y aquí te diremos cómo. Cuando contraponemos una palabra a la otra, se escribe en una sola palabra. Por ejemplo, no estudia, si no trabaja. Cuando se expresa una condición, se escribe en dos palabras, si no. Ahora daremos un ejemplo. Si no estudia, no aprobará. Otra palabra que también encontramos es sinfín junta. Es una palabra que se usa para hacer referencia a algo que es infinito. Ahora daremos unos ejemplos. Se adornó con un sinfín de collares. Y sinfín, separada, es un concepto que se relaciona más con algo que no se puede contabilizar o que no se detiene. Daremos otro ejemplo. Será una aventura sin fin. Juro que será un viaje sin fin. ¡Gracias! 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 Gracias.